Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy y para el video de hoy decidí hablarles de 15 maneras en las que podemos hacer nuestra vida más simple, que podemos simplificar algunos procesos en nuestra vida. Creo que vivimos en un mundo que tiene demasiadas capas de complejidad y a veces es bueno encontrar esas pequeñas maneras de hacer nuestra vida más fácil. Así que si ustedes quieren ver estas 15 pequeñas cosas de simplificar la vida, sigan viendo el video. Bueno, antes de empezar quiero decirles que decidí hacer este video porque siento que a veces cuando buscamos el tema de simplificar la vida, de tener un estilo de vida más lento, más sencillo, lo primero que nos aparece es todo el tema del minimalismo y ese primer encuentro con el minimalismo a veces puede ser demasiado fuerte porque implica como deshacer las cosas que necesitas, limpia tu casa, saca toda la ropa de tu armario. O sea, es como un montón de procesos súper complicados para al final simplificar la vida, pero que requiere muchísimo trabajo tanto físico como emocional porque desprenderse de muchas cosas a veces también es un trabajo emocional fuerte. Entonces quise hacer este video alejada de todo ese tema y simplemente dando tips que son súper fáciles de implementar en nuestra vida cotidiana. Una forma demasiado sencilla de darle como un orden a cada día que vivimos es empezar el día con una lista de cosas por hacer que nos permita organizarnos, que nos permita priorizar tareas, que es lo que tengo que terminar. Además me parece que cuando haces una lista de las tareas que tienes que hacer durante el día, las tienes más presentes y hace que la dinámica del día fluya un poco más. En línea con lo anterior, algo súper fácil que podemos hacer para simplificar esas tareas que ya definimos en la lista es priorizar las tres tareas que son más importantes en nuestro día y empezar a trabajar en ellas lo más pronto posible de tal manera que al finalizar el día, si no cumplimos todas las tareas, por lo menos si nos aseguramos de cumplir las más importantes. Eso va a hacer que nos quitemos estrés de nuestra cabeza porque si no al final del día vamos a estar como ay, hice esto, hice lo otro, pero no hice lo más importante, se me olvidó hacer esto que lo tenía que entregar hoy. Es como organizarnos de tal manera que al final del día no vayamos a tener arrepentimientos o no vayamos a tener estrés innecesario por no habernos organizado de la manera correcta. Lo siguiente es enfocarnos en una tarea específica y darle el 100% de nuestra concentración a eso que nos vamos a dedicar a hacer. El mundo actual en el que vivimos y la cultura de la productividad, que todo lo que hagas tiene que ser productivo, que si no estás siendo productivo entonces tienes que sentir mal contigo mismo. Todo este tema alrededor de la productividad nos ha hecho valorar muchísimo el famoso multitasking. Le damos muchísimo valor a hacer muchas cosas a la vez, a lograr pensar en esto, pero también pensar en lo otro, responder la llamada, responder en WhatsApp, responder en el chat de la oficina, no sé. En verdad un montón de acciones y se le ha dado muchísimo valor a las personas que logran esto, cuando lo que podemos hacer también por nuestro bienestar mental es descargarnos de esa presión y tener que hacer muchísimas cosas al tiempo y organizarnos de tal manera que podamos lograr el mismo número de objetivos, pero organizadamente uno por uno. Siento que de esa manera uno se siente menos cargado, menos presionado y quizá hasta más motivado, porque no estás como aquí y allá, sino estás dándole el 100% de tu atención a una cosa. Lo siguiente es simplificar nuestra vida financiera lo más que se pueda. Creo que de esto sí no soy culpable, pero conozco muchas personas que tienen un montón de tarjetas de crédito, tarjetas débito, la tarjeta de esta tienda, la tarjeta de la otra, y en realidad solamente necesitamos como unas cuantas si es necesario tenerlas, y depende también del estilo de vida de cada persona, cuáles necesitan, pero creo que muchas veces caemos en el error de tener más productos financieros de los que realmente necesitamos, así que podemos tomarnos el trabajo de empezar a cancelar y empezar a organizar nuestra vida financiera. Yo creo que ya se los había dicho en otro video, sí soy súper fan de tener dos cuentas como aparte, una que me sirva para ahorrar y una cuenta que no toco, o sea que en mi mente no existe, y otra que sí es como la de los gastos diarios, pero eso es otro tema, y eso es un video que hice sobre finanzas personales que se los voy a dejar por acá, pero sí creo que en la medida en que podamos simplificar todo eso lo máximo posible, va a ser mejor para nosotros, primero para tener como claridad mental de lo que tenemos, y segundo para que no vayamos a caer en deudas o en moras por no tener presente todos esos productos que decidimos abrir. El siguiente punto está más relacionado con nuestra casa y es mantener la decoración de nuestra casa lo más simple posible, más allá del tema del minimalismo, de no tener tanta cosa, de la contaminación visual, más que eso en este caso es porque una decoración simple te va a permitir que limpiar sea más fácil, que organizar sea más fácil, limpiar las superficies es mucho más fácil si tienes que levantar como una cosita y limpiar y ya, y no levantar 70 mil porcelanas, el cuadro, la decoración, la cosita, la vela, ¿saben? O sea, si tienen demasiadas cosas, claramente se va a hacer mucho más complejo el tema de mantener todo organizado y limpio, entonces cuando tenemos una decoración linda, acorde a nuestro gusto, pero simple, todo va a ser más fácil de mantener organizado en nuestra casa. Lo siguiente puede ser bastante útil para quienes vivimos solos o para quienes solemos cocinar nuestras comidas y es planear nuestras comidas, como sentarnos y decir como, bueno, el lunes voy a desayunar esto, voy a cocinar esto. Hay un estudio que voy a intentar buscar y si lo encuentro se los dejo abajo en la cajita de descripción, pero es un estudio que habla de cuánto se demora la gente pensando en lo que va a comer en una semana. Entonces lo que va a evitar la planeación de las comidas es simplemente como ese estrés de qué voy a comer, qué voy a cocinar, será que con esto me demoro mucho, no tengo los ingredientes para hacer esto. Es un tema básicamente como de ir a la fija y ya saber qué vas a hacer durante tu semana. Es simplemente de pronto el domingo por la noche sentarte y decir como, bueno, tengo estos ingredientes, voy a hacer esto el lunes, voy a hacer esto el martes y de esa manera te vas a ahorrar tiempo y estrés innecesario en ese tipo de decisiones. Este punto tiene que ver con el anterior en la medida en que si vamos a planear nuestras comidas, también podemos hacer una lista de ingredientes para ir de compras al supermercado. Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia de ir al supermercado con una lista, comprar lo que teníamos en la lista y listo. Y después ir al supermercado sin la lista y empezar a ir como por todos los pasillos, empezar a coger cosas que de pronto ni siquiera necesitábamos, pero que en ese momento se nos antojaron y después pensar como para qué compre esto o se nos daña porque nunca lo usamos. Entonces, si planeamos las comidas, va a ser mucho más fácil saber qué ingredientes vamos a necesitar durante la semana, escribirlos en una lista y hacer nuestras compras basados en esa lista. Primero, para evitar todo el tiempo que te demoras en un supermercado, como ¿será que compro esto? ¿será que compro lo otro? Segundo, para evitar desperdicios. Si de pronto compras algo y se vence, caduca, se daña, pues fue un desperdicio. Y tercero, para ahorrar en cosas que no necesitábamos. El siguiente punto lo empecé a implementar hace muy poquito y es congelar aquellas frutas o verduras que se puedan congelar. Por ejemplo, yo lo he estado haciendo con el banano, las fresas y los arándanos. Quiero contarles que a mí hasta hace un tiempo se me dañaban muchísimo, sobre todo las fresas, porque las dejaba en la nevera y luego les salía moho porque no las usaba en el tiempo correcto. Y era como no, o sea, yo me sentía súper culpable, me sentía súper mal de tener que botarlas. En cambio, ahora las congelo porque generalmente las uso para batidos, para smoothies. Entonces las congelo y no me tengo que preocupar porque se dañen. Eso lo estoy haciendo en mi caso con las fresas, los arándanos, el banano y el brócoli. Pero ustedes pueden buscar en internet, hay un montón de información sobre la comida que se puede congelar y aquella que no. Y organizar sus frutas y sus verduras con esto. Esto primero les va a evitar que se les dañen los alimentos. Y segundo, como hay que congelarlos idealmente cortaditos, lavados, entonces también les va a ahorrar tiempo cuando los vayan a utilizar y tengan que cocinar. Y en esta línea de todo lo relacionado con la cocina, el último punto es aprenderte unas recetas básicas y que te encanten e irlas rotando durante las semanas. Entonces yo lo que hice fue aprenderme unas 5 o 6 recetas que me gustan, que me alimentan, que se adecúan a mi tipo de alimentación y lo que hago es irlas rotando durante los días de la semana para que no tenga que comer lo mismo todos los días, pero que no tenga que estar como siempre pensando qué voy a hacer y tener que estarme ingeniando estas grandes recetas increíbles y deliciosas, sino simplemente acudo a esas recetas que me funcionan, que me gustan y que me alimentan y ya está. Lo siguiente es simplificar las contraseñas. Yo estoy totalmente en contra de tener la misma contraseña para todas las cosas. Me parece que es súper peligroso. Siento que uno debería tener varias contraseñas, pero hay gente que le pone cualquier contraseña y luego está como olvide mi contraseña y tiene que hacer todo el proceso y va a otra plataforma, a otro lugar donde también tenía una contraseña y tampoco se acuerda porque era otra y así. Entonces creo que una forma de evitar ese botoncito de olvide mi contraseña y hacer todo ese proceso es simplemente sentarte y decir como bueno, voy a tener estas contraseñas y cada vez que vaya a ingresar a algún lugar, sé que por lo menos tengo estas opciones y que si no son estas opciones ya no hay más, pero es que en realidad yo tuve una época en la que literalmente ponía cualquier cosa porque hay contraseñas que exigen que tengan mayúsculas, otras que tengan números, otras que tengan asteriscos, rayitas o cosas así. Entonces simplemente que todas tus contraseñas tengan esas características, que tengan letras minúsculas, letras mayúsculas, números y caracteres especiales y creas varias contraseñas con esas características y así ya sabes que siempre que ingreses a alguna plataforma va a ser una de esas contraseñas y no vas a tener que estar pensando como estar a la mayúscula, estar a la minúscula, estar a la del carácter especial y así. Lo siguiente y esto es algo que estoy aprendiendo poco a poco porque yo era una adicta de abrir todos los tabs del mundo, de lo que quería ver, de lo que quería leer, de lo que quería escuchar. Entonces yo abría mi explorador y empezaba a abrir todos los tabs diciendo como en mi mente esto es lo que voy a ver durante el día o lo que voy a leer o lo que sea que vaya a hacer con esto. Oigan, se me acababa el día y yo con todos esos tabs ahí abiertos y estresada como porque no había hecho todo lo que había dicho que iba a leer o que iba a hacer. ¡Caos! Yo lo que les recomiendo es que cierren el explorador si tienen en este momento todos esos tabs abiertos y empiecen de cero y no abran más de cinco tabs. Una vez hayan terminado de ir por esas cinco ventanitas, ahí sí pueden empezar a abrir otros links y eso. O sea, lo pueden hacer, soné como toda... No lo pueden hacer, pero sí lo pueden hacer. Es solamente que ese ambiente digital tan cargado genera un estrés innecesario porque como que por allá en tu mente estás diciendo tengo demasiadas cosas que hacer, tengo demasiadas cosas que revisar y eso no ayuda. Entonces simplemente vas abriendo y a medida que vas terminando de revisar, de leer, de responder cada una de las ventanitas, ahí sí se empiezan a abrir las demás. Lo siguiente es desuscribirte de esos mails que no te gusta recibir. Uno muchas veces simplemente los elimina, pero no se desuscribe de esas páginas y luego cuando vuelven a llegar uno es como... y los borra. Y vuelven a llegar y los borras y es como una tarea que te hubieras podido evitar si simplemente te desuscribes al final del correo abajo. Bajas, desuscribir y ya, y no te vuelve a llegar el correo y lo puedes hacer cada vez que recibas un correo no deseado. Lo siguiente y este punto me encanta porque tiene que ver con un libro que leí hace poco y que me gustó muchísimo que se llama La paradoja de la elección. Tiene que ver con simplificar o reducir nuestras opciones. Entonces cuando tenemos demasiada ropa, por ejemplo, tenemos demasiadas opciones, tenemos que pensar mucho qué nos vamos a poner, qué me combina con esto, qué me combina con lo otro. Y lo que decía este libro es que cuando tenemos tantas opciones, sí, las opciones nos hacen libres, pero también paralizan nuestro cerebro. Es como si nuestro cerebro dijera, tengo tantas opciones que no sé qué hacer y me voy a quedar acá porque literalmente no tengo ni idea de qué hacer. Y adicional a eso también el libro habla de que cuando tenemos tantas opciones y elegimos una, al final vamos a tener como un nivel de satisfacción menor que si las opciones hubieran sido más reducidas. Entonces, por ejemplo, si solo podíamos escoger entre banano y manzana y escogimos banano, estamos más propensos a quedar satisfechos con nuestra decisión que si las opciones eran fresa, manzana, banano, granadilla, maracuyá, lulo, porque vamos a pensar como sí, me comí esto, pero de pronto estaba más rica esta, esta, esta o esta. Es algo más o menos así lo que explica el libro y creo que una situación que lo ejemplifica muy bien es Netflix. Creo que cuando decimos quiero ver una película en Netflix, entramos y nos podemos quedar muchísimo tiempo escogiendo la película porque miramos y miramos y miramos y miramos opciones y las opciones nunca acaban y esto hace que no nos decidamos porque de pronto puede haber una película mejor, puede haber una película más graciosa, puede haber una película más romántica. Yo creo que todos hemos pasado por eso, de pasar ahí 10, 15 minutos mirando, mirando, mirando y no tomar la decisión, entonces cuando reducimos el número de opciones que tenemos, primero vamos a tomar decisiones mucho más fácilmente y segundo vamos a estar más satisfechos con la decisión que finalmente tomemos. La siguiente forma de ser más simple en nuestra vida es un tema que quizá requiere todo un video y es aprender a decir no. Decir no nos puede hacer sentir culpables, nos puede hacer sentir mal, nos puede hacer sentir vergüenza incluso, pero es importante que seamos fieles a lo que queremos, a lo que sentimos. Claramente esto es sin pasar por encima de nadie o sin dejar de lado, por ejemplo, nuestras responsabilidades. No es como que tienes una responsabilidad y no quieres, entonces no. Pero esto sí aplica para, por ejemplo, no sé, una reunión con alguien a la que no quieras asistir, un objeto que no quieras comprar y por presión sientes que lo debes comprar. No sé, hay un montón de situaciones en las que muchas veces decimos que sí por una presión que a veces ni siquiera no la ponen otras personas, sino no la ponemos nosotros mismos y debemos aprender a convivir con esa incomodidad que implica decir no, pero ser fiel con lo que nosotros queremos. Eso va a hacer nuestra vida mucho más simple porque no se me ocurre algo más complicado que acceder a hacer algo con lo que no te sientes bien, algo que no quieres o algo con lo que no te sientes cómodo. Y finalmente, pero no menos importante, aléjate de las personas tóxicas de tu vida. Yo en un video les hablaba que yo creo firmemente que hay gente que es tóxica y es tóxica para tu vida. No significa que esa persona sea una persona tóxica, sino simplemente no es coherente con tu estilo de vida, no se llevan bien, no hay compatibilidad, pero no significa que esa persona sea una mala persona. Simplemente hay personas que no le hacen bien a nuestra vida y debemos aprender a alejarnos de ahí. Muchas veces pasa con las amistades, pasa con las relaciones de pareja, pasa con la familia y creo que es importante identificar dónde está esa toxicidad que le está poniendo un peso adicional a tu vida, que te está complicando la vida y aprender a alejarte de ahí. Y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, espero que les sirva. Cuéntenme abajo en los comentarios si tienen más ideas de formas fáciles en las que podemos hacer nuestra vida más sencilla. Por acá abajo les dejo mis redes sociales para que nos sigamos viendo durante la semana. Recuerden que abrí Patreon, tengo una comunidad muy linda por allá, así que si me quieren apoyar, toda la información está en la cajita de descripción. Les mando un beso gigante y nos vemos muy muy pronto. Bye.